No, 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 no me lo puedo creer, le acabáis de mirar los dos el culo a mi chica Pero bueno, te acaba de mirar el culo, churri Te acaba de mirar? Te acaba de mirar el culo ahora mismo Has mirado el culo de mi novia? Aquí Aquí ahora? Bueno, increíble ¿Qué ha pasado? Que te ha mirado el culo No Si, 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 si Ah, otra vez Si ¿Otra vez? A ver, date la vuelta ¿Otra vez? Macho ¿Qué haces? No, el culo no, pero el pecho si Y ahora las tetas también? Estaba muy buena Que esté buena, gracias Pero hombre, tengo novio ¿Qué tipo de respeto es este caballero? No, 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 pero me ha mirado de mi ojo Eh, ahora, ahora Te he visto, te he visto No me lo negarás Si, le he mirado de ella No, no, las tetas No, yo no puedo de nada No, 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 no No te jode ¿Tú que vas por la vida mirando culos a la gente o qué? No entiendo Es que siempre que salgo a la calle Siempre Tiene que alguien mirarle el culo a mi chica ¿Quién te piensa que qué? Yo no me he dado con el verente de mi la cara ¿Con quién? Con Jennifer López Hombre, no la ves Bueno Mira qué culo, mira qué culo tiene ¿Cómo tú te has dado a palo? Entonces no la mirarías ¿Me estás diciendo que es fea? ¿Es fea? ¿Me estás llamando fea? ¿Te está llamando fea, churri? Oye, pero me estás llamando fea la cara Que tengo novia, a ver, cariño Es que yo no entiendo nada Pero bueno, ¿tú? O sea, no te ha gustado mi culo Y ahora otra vez las tetas, pero, pero Pues para no gustarle No, para no gustarte bien Y otra vez, venga Desnúdate, desnúdate Venga, desnúdate Venga No, 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 venga ¿Tío? ¿Te estoy mirando a él? No, hombre, me estás mirando a mí Ahora sí te estoy mirando a ti Y ahora te acaba de mirar de reojo las tetas, macho Es que de verdad, ¿eh? Pero eres así como muy atrevido, ¿no? Es muy atrevido No, 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 no Esto, ¿sabes cómo se soluciona? Con un pulso ¿Pulso? Un pulso Yo no puedo, yo no tengo fea ¿Me estás llamando fea, entonces? Bueno, hay mujeres mucho más lindas que vos ¿Tienes novia? ¿Qué? ¿Tienes novia? Sí ¿Y te gusta que hagan esto con tu chica? No, que yo en el cine no te digo Mucho, o sea, mucho No sé yo, ¿eh? Discrepo, caballero ¿Y tú también te haces el vello? No me des que estoy todo bueno Nos veremos en el infierno Vámonos Venga I'm shocked Fight, fight, fight What? Fight for me Come on No, es que estabas grabando una cámara oculta Oh, Dios Perdón I was hitting already Te has asustado un poco ¿O no? No, fuck you Fuck you everybody ¡Suscríbete al canal!